Esta canción es dedicada a un hermano, a un gran hermano, que Dios lo tenga en la gloria. Coño Rafa, discúlpame por llamarme y no escucharte. Coño Sere, no llegué a tiempo. 14 de mazo, jueves en la tarde, frustración. Valdí alta, palabra maldita, juegue dominó. Cuchillazo, puñetazo, quién sabe qué más pasó. Bastaron pa' que Rafaelito dijera adiós. El pueblo que lo vio nacer, que lo vio crecer, que lo vio reír y en las esquinas discutir. Al amigo que sin tanto amor ni compartía feliz, porque le era fácil con su locura hacerte divertir. Ahora hay otro niño llorando a papá, ahora abuela María sufre cantidad. Ahora hay una madre que jamás podrá ser feliz porque el único hijo que tenía le quitan. Aprovecharon que andaba solo y desarmado, en barrio ajeno ni para colmo con un par de tragos. Lo que te hicieron, cojones, fue inhumano. Coño en mi hermano, tu cuerpo desvelazaron. Todo pasó tan deprisa que no le dio tiempo poder escapar. El pueblo y gente lo auxiliaron, pero no alcanzó, llega vivo al hospital. Esta masacre de vidas que lo contamina tiene que acabar. Es que eliminar. ¿Cuántas muertes hacen falta para reconocer que son suficientes ya? Rafaelito, más que mi primo es mi hermano. Recuerdo cuando me llevabas al colegio de la mano. Discutíamos, peleábamos por cosas de muchachos. Pero en el fondo nos amamos. En vano, nunca será tu partida. Dejaste a tu familia totalmente destruida. En un callejón sin salida. Pero el mayor culpable fue el maldito que arrancó tu vida. Porque en vez de maltratarnos, no nos apoyamos. Porque en vez de pisotearnos, no nos abrazamos. Porque en vez de puñalearnos, no nos amamos. Es hora de evolucionar y aceptarnos. Si, estamos en tiempo de unirnos. No tanto de amarnos, sino de aceptarnos como somos. Nadie es dueño de la vida de nadie. Nadie tiene el derecho de quitarte la vida. Todo pasó tan deprisa que no le dio tiempo poder escapar. Por urgente lo auxiliaron, pero no alcanzó. Llega vivo al hospital. Esta masacre de vidas que lo contamina tiene que acabar. Tienes que morir. Cuántas muertes hacen falta para reconocer que son suficientes ya. Todo pasó tan deprisa que no le dio tiempo poder escapar. Todo fue de momento. Por urgente lo auxiliaron, pero no alcanzó. Llega vivo al hospital. Esta masacre de vidas que lo contamina tiene que acabar. Cuántas muertes hacen falta para reconocer que son suficientes ya. Ya, 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 ya. Rastafara, Rastafara. De casa en paz, de casa en paz, ya. Lister Papa, JM, Fortaleza Estéreo. Ya tú sabes lo que viene, eh. Tú sabes lo que viene, eh. Produce Calle, ye, 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 ye. Ja, en colaboración. En colaboración con Davey y con Davey. Yeah, yeah. Rostafara. No todo el que te mira es porque te admira, ¿sabes? Está el que te mira con rabia y dice, wow, mira que le hemos hecho daño, mira que hemos intentado y sigue brillando. El que tiene astral, tiene astral.